Comenzando con Lupita Nyong'o porque se declaró fanática de la música de Judy y de Carlos Rivera, así es. La actriz, recordemos, nacida en México, pero que se crió en Kenia, en la tierra de sus padres, confesó ser una gran admiradora de la Vera Cruzana y también del exintegrante de la academia, quienes en las redes sociales se mostraron bastante emocionados de que la estrella de Hollywood admire su trabajo y que además considere especialmente el tema de Ya no vives aquí, en Ya no vives en mí, es el último tema también que hemos escuchado por parte de las artistas como uno de sus favoritos. Vean nada más, ahí lo que vemos en pantalla es la publicación de tanto Judy como Carlos Rivera, orgullosos de que Lupita Nyong'o pues alabara y enalteciera también su trabajo. A song that I'm currently obsessed with, it's by Judy and Carlos Rivera and it's called Ya no vives en mí. I came across it when I was preparing for Romeo and Juliet, the radio play, Romeo y Julieta, and I just love it, it's passionate, the lyrics are, they captured like the passion of a love lost and yeah, it's a very, it's an earworm and I just loved, I listened to it over and over and over again. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!